Hola, soy el chef Francisco Toledo, si ya viniste y probaste nuestros platillos aquí en Frida Cabo, ahora te invito a que vengas a endulzar tu paladar con nuestros postres 100% artesanales y con productos de la mejor calidad. Tenemos desde Pastel de Tres Leches, Plan Napolitano, Beso de Ángel, Pastel Imposible. Ven y visítanos, nos encontramos sobre la carretera transpeninsular kilómetro 33, Colonia El Rosarito, aquí en San José del Cabo, o contáctanos al 624-142-4352. Ven y vive esta nueva experiencia con nosotros. Te esperamos.